Pero entonces lo que tienen que ver es, primero, que hay tres tamaños diferentes, ¿sí? De horquilla. Y van a ver que hay una patita corta, o sea, más angostita y otra más ancha. Las cortitas siempre van a ir para adentro de la caja. ¿Se entiende? Si yo esto lo pongo así, me va a rozar. Entonces, esto siempre va a ir para adentro de la caja. No importa cómo lo ponga, o sea, yo sé que esto va para adentro de la caja. Lo otro que tengo que saber es, para no guiarme por las letras, ¿sí? Es que cuando yo pongo las horquillas, las tengo que poner de manera tal que los tetones me queden perfectamente alineados. Igualmente. Cuando yo pongo esto en la caja de cambio, los tetones me tienen que quedar perfectamente alineados. Para que trabajen sobre el cilindro. Estos van a trabajar siempre, siempre, van a trabajar alineados. Siempre van a trabajar alineados. Siempre. Lo que van a hacer es, según la guía, subir o bajar. Pero siempre van a estar alineados. Entonces, más allá de guiarme con las letras, como les dije recién, si yo desconozco lo que dice acá, o no sé inglés, por deducción, voy a ver que hay uno que es más chico que los otros dos. Estos son iguales, ¿ven? Sí. De diámetro. Y este es más chico. Sí. Por ende, esto va a ir en un solo lado. ¿Se entiende? Si yo lo pongo de este lado, no entra. ¿Veis que no entra? Si lo pongo abajo, obviamente tampoco. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo acá y lo pongo con el lado de la horquilla más finito para adentro. ¿Está bien? Me quedan dos. Esto lo tengo que poner con la parte de la horquilla más finita para el lado de adentro y que los tetones me queden alineados con este. Vamos a probar al azar, ¿eh? ¿Me está tocando? O sea, no puedo poner el eje de horquillas. Entonces, así no va. Así sé que no. Porque tengo la parte gruesa de la horquilla. Entonces, ¿qué hago? Lo pruebo acá abajo.